Hola, este es Momento Selfies, Avanza TV. Vengo de Zona Sur, gracias a ti, los Coros del Sur y Avante San Lorenzo. Hola, soy Gastón de Avellaneda. Vengo a ver el ciclón, lo sigo a todas partes y bueno, feliz de estar acá. Me llamo Verónica, vengo a ver a San Lorenzo. Soy Avellaneda y Avante San Lorenzo. Hola, soy Hugo de Wilde y Avante San Lorenzo. Gane, pierda o empate. El club más grande del mundo.